¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Oye, mola Es bastante dificilillo Yo no sé si me lo voy a pasar Vale, de revés O aquí Eso está permitido Espera, a ver si llego al final No, ahí va mi corazón Mi corazón Ahí va mi corazón Es que este tío A ver, no, no, no Siempre me rebano ahí, tío Siempre me rebano ahí Luna, que tú puedes, cojones Que es un mapa lunático Son para mí Me está costando mucho No sé si me lo voy a poder pasar Si no me lo pasó, perdonadme Ahí va mi torso Ahí va mi torso, tío Me cago en las botellas, tío Vale, que voy, que voy Voy medio rota, pero voy Vale Que sigo Que sigo Que puse Z Bien Vale, he llegado He llegado Muerta, porque me has dicho que ahí puse la Z Pero he llegado A ver, otra vez Felicidades Has logrado llegar al paraíso Donde hay gatos kawaii Que vomitan al Freddy Rolly Sentais sin censura Biojuegos por montón Donde no existen los niños ratas Los campers En el maldito copyright El paraíso El paraíso Bueno, me pone virtual Pero supongo que he llegado bien Porque ahí me ponía que puse la Z Y si puso Z Pues supongo que Bueno Que he llegado Y punto Muchas gracias por el mal Me lo has puesto difícil, eh Me lo has puesto difícil Ahora toca Godzilla Craft Venga, vamos allá Creo que este no lo he hecho Para una de muy buena youtuber Muchas gracias Y que mira Aunque eres re mala Para el death kick Ya lo sé Lo siento Saludos desde México Por data Es mi primer nivel Pues seguro que vuela mucho Godzilla Craft Un saludo Y vamos allá Vamos a jugar Es tu primer nivel Pero no me has dicho ¿Qué personaje tengo que coger? Voy a coger la papá de Timmy Uy, no me deja ¿Qué ha pasado? Bueno, láticos Pues a partir de aquí Fue donde se fue a la mierda La página web De Happy Wheels Y no pude seguir jugando Así que nada Sigo jugando vuestros mapas A partir de aquí Creo que me tocaba Stinger Place Y pone a ver Hola, luna Este mi primer nivel ¿Qué hago? Así que espero que lo juegue Solo disfrute Por cierto, felicidad Por 18.000 Muchísimas gracias Estamos aún más cerca De mirar el mundo ¡Wii! El Wii me ha gustado Estoy en Gameplay Pues nada Te mando un saludo Y un besote Y vamos allá Vamos a jugar Dios mío Estoy medio afónica Vale, mapa creado Por Steve Gameplay Me cago la leche Ya empezamos bien Empezamos bien A ver ¡Yuuu! Ahora, ahora Pero Madre mía No puede ser que no te cojas Creo que me habéis puesto algo Para que no me pueda coger Vale, me voy a la mierda No, no Venga, hombre Venga, hombre Venga, otra vez Ahí Ahí Te has cogido, ¿no? Vale Me he cogido Vale La pierna a la mierda Yo me bajo Vale Los brazos Mientras estén A ver Tengo que entrar bien Tengo que entrar No, de cabeza No, de cabeza No, que me Mala Me va a reventar la cabeza Uh, pues no He ganado A ver, ¿qué pone ahí? Hice lo mejor que pude Espero que hayas disfrutado El mapa Un saludo Muchas gracias Me ha gustado Muy, muy chulo Pues pensé que no me lo pasaría Y todo, ¿eh? Pensé que no me lo pasaría Madre mía Vale A ver, siguiente nivel Es tu menú Ah, espero que me perdonéis Creo que estoy un poco afoniquilla Ay, Dios mío Me va a dar algo Tigre, tigretón Luna, dañez, trole Uh, troleo Esto de troleo ya No sé yo Hola, Luna Te he preparado este nivel de troleo A ver qué tal se te da Sigue todas las indicaciones Y espero que te guste Manda saludos Pues perdona, tigretón Te voy a tener que mandar un saludo Medio afónica Te mando un saludo muy grande Y seguro que me gusta en el mapa Vale Hola, Luna Espero que te guste el nivel Ten cuidado Porque nada es lo que parece Estate atenta A los carteles Y mucha suerte Pues Uh, muchas gracias Pobre Timmy Sí, aquí Sí, pobre Mira, ya lo he adivinado Ya lo he adivinado A ver Vale Vamos para abajo Una bola Uh, uh, uh Uf Vale Vamos bien Vale Vamos bien Que frene En esta parte tienes que ir despacio Vale Pasito ¿Qué dices? Escaleras de cristal Joder No, no Troll Trollolololol Que me has troleado Tío Que me has troleado Y yo yendo Despacito Jajajaja Te has rebanado Bueno, se ha rebanado Timmy Yo me he pinchado un poco el culo Vale Vale Todo esto Oh Ahí, ahí, ahí En ir a En fila india A ver Un, dos, tres Y Ah Vale Tienes que subir Luna Sube Ahí, ahí, ahí Ah Ah Me cago Y no puede ser Tío No puede ser Venga Luna Tío Párate Que tú puedes Ah Ahí, ahí Ah Vale, bueno Filiponcio Power Jajajaja Ay que me encanta esto Tío Venga Filiponcio Eh Ahí, ahí, ahí Pasa con cuidado Es que me voy a pinchar Tío Jajajaja Ahora busca la meta Suerte Que la busque ¿Qué pasa? Que no hay una Hay unas cuantas ¿O qué pasa? Está ahí abajo Uy Ah Ah Que cojones Ay Dios mío De verdad Frena Frena Y aquí creo que Uh Vale, vale Ah Pero ti No puede ser Macho No puede ser Despacito Y Aquí es donde me caigo Creo Vale Ahora para atrás Creo que tengo que ir para atrás Enhorabuena Te has pasado el nivel Joder El macho Menos mal Menos mal Es que Ya pensaba que no me lo iba a pasar Uh Venga Va Al menú Luna Hiden Creo que este no es para mí Tupo de espiritual Está a la altura Eh Julián RR Eh Creo que sí Me suena Un momento De que lo miro en Twitter Vale Sí Es un Luna Tío Que te tengo en el Twitter Y ya 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 sé quién es Tupo de espiritual Está Estar a la altura Veremos si puedo estar a la altura Joder Pero dime Qué personaje tengo que coger Eh bueno Julián RR Que te mando un saludo Vos misteriosa Luna Debes guiarte por la fuerza Vale Me guío por la fuerza Del peligro Sí Muy bien Y mira que me lo pone ahí Eh Peligro Pero nada Que Vale Yo me guío Por Ah No No Uh Dios Había Había bombas ahí No sé ni cómo he ganado Bueno Al final he acabado rebanada Pero Eh Muchas gracias Julia Te mando un saludo Un besote Que Es que Claro Como no ponía Luna Dangerous Pues no sabía Si era yo o no Pero bueno Como te Se ha querido De Twitter Pues nada Que Muy bien Que muchas gracias Me ha gustado Vamos a hacer otro Eh Vamos a hacer Luna Imposible Vamos a hacer este último Porque creo que el pingüino El pingüino ya lo dice Hola Este es el típico nivel Imposible de Pogo Donde se debe llegar Al otro lado vivo Va dedicado a Luna Espero que le guste Y nada es imposible Suerte Eso Me ha gustado esa frase Nada es imposible Menos los 100% imposibles Eso ya Eso ya El pingüino toca 99,9 Que dices Lo que Me gusta como lo ha pintado Eh Ay Y ahí exploto Porque hay una mina Que gano No No Me he quedado ahí saltando Creo que no puedo bajar Ahí hay algo que flota Ahí pone Lunatic Y ahí está Timmy Timmy Mira como Tu papi Tu papi no Tu papi no lo es Tu tío Timmy Puede Volar Puede volar Vale otra vez No sé si Que dices Que dices Imposible Nada Tienes razón No hay nada imposible Ay que me ha gustado Ay que me ha gustado Bueno SMW Megafan 3000 Te mando un saludo En verdad Muy grande Me ha encantado Y nada Creo que lo vamos a dejar aquí Muchas gracias por los mapas De los seguir jugando Una vez a la semana Porque claro Que veo que vais haciendo así No hay prisa Vale Y nada Lunaticos Espero que os haya gustado Y perdón por no ponerla acá Ya os he dicho Es que me escuecen mucho los ojos No puedo ponerme las lentillas caducadas Porque se me van a infectar O algo así Así que primero es la salud Nada Lunaticos Nos vemos en el siguiente vídeo Sayonara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!